... Buenas tardes amigos de Venezolana de Televisión, les saludo Luis José Marcano. Este es el segmento de frente dentro de la emisión meridiana de la noticia. El día de hoy, viernes, vamos a estar abordando un tema relacionado evidentemente al acontecer de la política nacional. Tenemos en los estudios de nuestro canal a Yol Yagur, forma parte de la directiva del Partido Comunista de Venezuela, además del comando de campaña Carabobo, recientemente designado por el presidente Hugo Chávez. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a esta hora a todos los usuarios de Venezolana de Televisión. Antes de comenzar con la entrevista, quisiéramos invitarlo a usted y a quienes nos observan a esta hora a ver el siguiente reporte que preparó nuestro equipo de prensa y que hace referencia justamente al tema, o al primer tema que vamos a abordar, el comando de campaña Carabobo. ¿Cómo está estructurado? Veamos. Al frente como jefe de campaña estará Jorge Rodríguez. Mientras que las comisiones estarán conformadas de la siguiente forma. En la organización y estrategia electoral, Francisco Ameliat y Aristóbulo Isturiz. Planificación y evaluación será dirigida por Wilmar Castro Zofeldo y Francisco Arias Carnas. María del Pilar Hernández y Andrés Izarra presidirán la comisión de mensajes, propaganda y contrapropaganda. Despliegue y movilización corresponderá a Dario Vivas y Jacqueline Faría. Protección del voto y planes de contingencia será liderada por Diosdado Cabello y Jorge Luis García Carneiro. Elías Agua y Jorge Giordani coordinarán la comisión de programa y gestión de gobierno. Mientras que la comisión para el gran polo patriótico y partidos aliados la asumirán Blanca Ecao y Yul Yabur. Además, el presidente y candidato del PSUV, Hugo Chávez, contará con 7 comandos regionales, 24 estadales, 333 municipales, 1.067 parroquiales y 11.038 de base para la campaña electoral. A partir de este momento y hasta el 15 de abril, se ejecutará la primera fase de la campaña llamada Organización para la Batalla. La segunda etapa, del 15 de abril al 1 de junio, será de diseño, difusión y discusión del segundo plan socialista Simón Bolívar. Y la tercera, desde el 1 de junio, estará dedicada a la promoción de los logros de la revolución. Bueno, como ustedes pudieron apreciar, se trata de una estructura, una plataforma política que anunció el presidente Hugo Chávez justamente un día antes de partir a Cuba, donde aún se encuentra en proceso de recuperación tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido. El presidente allí dio algunos lineamientos acerca de las tareas a cumplir por este equipo en una primera fase. Ustedes pudieron también observar que dentro de esa estructura está uno de nuestros invitados, o el invitado del día de hoy, Juliabur. Aliados y gran polo patriótico, la responsabilidad que a ustedes compete. ¿De algún modo, qué se vislumbra, qué líneas estratégicas van a ejecutar desde la comisión de cara al 7 de octubre? Sí, bueno, hemos venido trabajando tal y como lo establece el plan del comando de campaña, en todo lo que tiene que ver con la organización, todo lo que tiene que ver con la participación de los distintos factores que apoyan este proceso revolucionario, que apoyan y trabajan para el impulso de la revolución bolivariana y que tenemos como tarea primordial, como tarea estratégica, el lograr la victoria contundente, una victoria popular este 7 de octubre. Entendemos que las elecciones tienen aspecto coyuntural, pero estas revisten un aspecto estratégico por lo que significa las elecciones del 7 de octubre para nuestro país y para el mundo, no solamente la continuidad de un proceso revolucionario que se viene dando y que se viene impulsando a través de todo el territorio nacional, sino también todo lo que significa este proceso a nivel continental con los instrumentos de integración que se han dado, con todo lo que significa el proceso en sus relaciones multilaterales a nivel mundial y por lo tanto reviste ese carácter estratégico. Y en ese sentido se requiere frente a las amenazas que se vienen dando en contra de nuestra patria, en contra de nuestro país, las amenazas que se ciernen hoy en un mundo lleno de confrontaciones, de guerras impulsadas por el imperialismo, impulsadas por las grandes potencias económicas como vemos que ocurre hoy en el Medio Oriente, como vemos hoy que ocurre en Europa frente a los trabajadores y trabajadoras, hoy se requiere... ¿Se implica una amenaza para Venezuela? Hoy se requiere, por supuesto, hoy se requiere el trabajo, la articulación, el empuje, el impulso de todas las fuerzas populares, democráticas, antiimperialistas que apoyamos e impulsamos este proceso revolucionario y por lo tanto reviste todo lo que significa los movimientos sociales, los partidos políticos, el rol que deben jugar en esta campaña electoral para lograr esa contundente victoria del 7 de octubre. ¿Por qué implica esa situación mundial? ¿Por qué debe entenderse por los venezolanos como una amenaza para nuestro país? Hoy frente a la crisis mundial del capitalismo, el imperialismo ha tratado de impulsar o impulsa la política guerrerista frente a los pueblos y frente a los gobiernos que no responden a sus intereses, frente a los gobiernos que luchan por la liberación de sus pueblos, por la autodeterminación, por la verdadera soberanía, la soberanía plena. Y en este sentido, por supuesto, nuestro país tiene elementos que lo convierten en un objetivo estratégico del imperialismo norteamericano, especialmente el imperialismo norteamericano en el caso nuestro, que son el elemento de los recursos y las potencialidades económicas naturales que tenemos hoy, y energéticas que tenemos en nuestro país, que nos convierten en la primera reserva de petróleo del mundo, nuestro país venezolano, y por supuesto, el segundo elemento, las políticas que se impulsan desde el gobierno nacional que lidera el presidente Chávez, políticas de soberanía, políticas de integración, políticas de nuevas relaciones a nivel mundial con países que luchamos por nuestra liberación. No es falso que la decisión, por ejemplo, de repatriar las reservas internacionales venezolanas afecte al imperialismo. Son recursos que estaban allí en las bóvedas de las corporaciones y transnacionales financieras del mundo, donde históricamente se han ido aprovechando de esos recursos, y que hoy el gobierno, de manera soberana, de manera independiente, ha decidido una reacción de soberanía allí, trayéndose a esas reservas internacionales para que estén en nuestras bóvedas, en el Banco Central de Venezuela. Y eso, indudablemente, que afecta a esas corporaciones internacionales. El tema, por ejemplo, de la CELAC. El tema CELAC que por primera vez en nuestro continente logramos sentarnos en una mesa desde México hasta la Patagonia para discutir. Entendemos que tenemos diferencias, tenemos distintas corrientes políticas, pero el hecho de habernos sentado en una mesa a discutir cuáles son nuestros problemas, cuáles son los lineamientos que debemos implementar para las relaciones y el fortalecimiento de nuestro pueblo, eso ya, de alguna manera, afecta al imperialismo norteamericano. Y ese tipo de políticas que vienen siendo impulsadas firmemente por el gobierno revolucionario, que vienen siendo impulsadas por el presidente Chávez, convierten al gobierno, convierten a nuestro país en un elemento estratégico para la dominación, en un elemento estratégico dentro de la política guerrerista del imperialismo. Volvamos al tema de las alianzas que forman parte de los movimientos que acompañan el proceso revolucionario y la figura del presidente Hugo Chávez, que es, a fin de cuentas, el candidato que se va a medir el próximo 7 de octubre. El polo patriótico fue lanzado desde el año pasado. ¿Qué tantos pasos acertados ha logrado dar el polo patriótico? ¿Qué tan efectiva ha sido esa plataforma a siete meses ya para el proceso electoral? Bueno, en una evaluación que se ha venido dando, el polo patriótico ha dado pasos firmes en todo lo que significa los movimientos sociales, ha logrado agrupar a los movimientos sociales que se insertaron en el primer momento en el registro para conformar el polo patriótico. Hoy están en una fase de ir a las asambleas populares, de seguir trabajando por la conformación de las asambleas populares, las asambleas territoriales, y son etapas que vienen siendo trabajadas en torno al papel que van a jugar los movimientos sociales dentro del polo patriótico y el papel del polo patriótico como tal. Ahora bien, existe también el papel de los partidos políticos. ¿Qué papel van a jugar los partidos políticos? ¿El rol que les toca hoy frente a esta coyuntura y frente al planteamiento estratégico? Aquí hay el elemento coyuntural que se convierte en estratégico, que es el tema de las elecciones, pero hay también tareas de la revolución que tienen que impulsar los partidos políticos a través de sus organizaciones para seguir avanzando en la profundización de la liberación y en el tema de la defensa de la patria y de la soberanía plena. Hace seis años, cuando el presidente Chávez fue a la elección presidencial y iba con su partido, el movimiento Quinta República, y un grupo de partidos que le acompañaban, entre los cuales estaba el Partido Comunista de Venezuela, del cual usted forma parte, pero estaban otros que ya no están acompañando la figura del presidente, Patria para Todos, el partido Podemos. ¿Eso cómo interpretarlo? ¿Qué han pasado en seis años que movimientos que acompañaban la figura del presidente ya no están? Un proceso que se viene dando de definición, de reafirmación, de profundización del proceso revolucionario, donde las organizaciones, individualidades, sectores, que a medida que se profundiza, por supuesto, se han deslindado de este proceso porque dentro de los planteamientos estratégicos no está el plantearse seguir avanzando hacia el socialismo, seguir avanzando en la transformación real social de lo que significa este planteamiento del proyecto político. Nosotros vemos que hoy estos que se han deslindado del proyecto revolucionario están en la acera de frente, están planteando, están realizando planteamientos incluso que van más allá de la propia derecha radical que hacía los planteamientos. Vemos cómo lamentablemente esas organizaciones que en un primer momento estuvieron dentro de este proceso, estuvieron apoyando al proceso, se vieron prácticamente y están prácticamente deslegitimados incluso en sus bases porque muchas de esas bases se han quedado dentro del proyecto porque el planteamiento inicial era seguir avanzando en torno al proceso de liberación y hoy están completamente en la acera de frente realizando planteamientos como el tema de la privatización de PDVSA. Es un planteamiento que está allí dentro del programa de gobierno del candidato de la burguesía y que ellos están apoyando. ¿Por qué se quedó el partido? El tema de las relaciones internacionales, la redefinición de las relaciones internacionales al exterminar con todo lo que ha significado este proceso revolucionario y la diversificación de las relaciones internacionales con países donde históricamente no se tenía relación porque se mantenía una relación de subordinación con los Estados Unidos y con el imperialismo norteamericano y que hoy se plantea de nuevo volver a esa nueva definición de las relaciones internacionales. Lo está planteando el candidato a la derecha y estos partidos que en una oportunidad formaron parte de este proceso hoy apoyan esas políticas de subordinación frente a la política de liberación nacional. Tenemos pocos segundos, sin embargo no quisiera perder la oportunidad de hacerle esta consulta. Hay dentro del programa Pueblo Patriótico partidos políticos, movimientos muy grandes, movimientos nacionales, estadales, municipales, parroquiales, de distintas dimensiones. ¿Cómo garantizar que haya un equilibrio y que todos los sectores, por más pequeños que sean, tengan una representación de acuerdo a las aspiraciones reales? ¿Cómo impedir que cosas que han sucedido en el pasado, grandes partidos y grandes dirigentes, de algún modo se consuman o opaquen a los pequeños? En la medida que haya instancias de debate, instancias que nos permitan debatir nuestras posturas, nuestras posiciones, nuestros puntos de vista, en la medida que podamos avanzar en todo lo que significa estos debates, avanzaremos en la incorporación y por supuesto eso permitirá afianzar e ir caminando de manera articulada en una dirección que permita avanzar y consolidar esa unidad cada vez más y que permita lograr que este proceso logre el objetivo estratégico que va mucho más allá de las elecciones del 7 de... y la red nacional de radio y televisión.